Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Sean nuevamente bienvenidos a mi canal. Yo soy Germán Rodríguez y vamos a estar en este espacio sagrado compartiendo una lectura del tarot para el día de hoy y para todos ustedes. Vamos a estar nuevamente en los temas del amor, de la economía, del trabajo y de la salud. Y antes de empezar y antes de terminar de barajar todas estas cartas, quiero invitarlos a suscribirse al canal, así no se pierdan ninguno de los videos que tenemos subidos día tras día para todos ustedes. Y al final de este video quiero que me cuenten acá abajo en la caja de comentarios qué tanto les resonó esta lectura con ustedes. Así que dicho todo eso, vamos a comenzar como siempre con el amor, después vamos a ir con el trabajo y por último vamos a pasar con la salud. Así que vos y con tu hermoso signo, como los habéis visto en el título del video, vamos a transmitirle la energía a las cartas. Ese signo fuerte, ese signo hermoso, ese signo lleno de energía, lleno de energía, lleno de vitalidad, lleno de lindas frecuencias, de buena resonancia. Vamos a comenzar. Muy bien. Tenemos tres cartas para el amor. Comenzando con la carta del juicio final. El juicio final en el ámbito del amor, les voy a acomodar un poquito el micrófono. El juicio final en el ámbito del amor sugiere que estás experimentando una fase de transformación profunda en tus relaciones. Es una carta que indica que es momento de evaluar vínculos emocionales y dejar atrás aquellas relaciones o más bien patrones que ya no te están sirviendo. Es posible que esté haciendo llamada o llamado a enfrentar la verdad sobre tus sentimientos y a tomar decisiones importantes para tu crecimiento personal en el amor. La segunda carta, otro arcano mayor, es la suma sacerdotisa. La suma sacerdotisa, en asuntos del corazón, señala la importancia de escuchar tu intuición y conectar con tu sabiduría interior en tus relaciones. Esta carta nos dice que hay aspectos ocultos o desconocidos en juego en tu vida amorosa y te anima a explorar tu mundo interior para obtener ese tipo de claridad y comprensión. Confía en tu intuición si algo te está llamando y confía en tu intuición para guiar tus decisiones. ¿Vos tenés un presentimiento de algo? Fíjate por qué es. Por último, tenemos al 10 de copas invertido. Cuando el 10 de copas aparece invertido, puede indicar dificultades o desafíos en la satisfacción emocional y la armonía en tus relaciones. Es posible que estés experimentando conflictos familiares o tensiones en tu hogar que están afectando tu bienestar emocional. Esta carta te insta a abordar las raíces de estos problemas y a buscar la reconciliación y la paz en tus relaciones amorosas. Vamos a continuar con la salud. Espero que esa lectura del amor, esas tres cartas hermosas, hayan resonado contigo. Así que continuemos con la economía, con las finanzas, con el trabajo. Muy bien, en primera carta tenemos el 5 de bastos invertido que sugiere un periodo de calma, un periodo de estabilidad en el ámbito financiero después de enfrentar conflictos o competencias. Es posible que estuviste superando obstáculos económicos, estás encontrando un mayor equilibrio en tus finanzas. Esta carta te anima a aprovechar esa energía pacífica para avanzar hacia tus metas, hacia tus metas económicas con mayor determinación y enfoque. Avanzá, ¿sí? Avanzá, continúa por ese camino. Cuando el 1 de bastos aparece invertido puede indicar una falta de dirección o motivación en tus asuntos financieros. Yo más bien diría motivación en este caso, ¿sí? Es posible que te sientas estancada, estancado, desanimado respecto a tus metas económicas. Esta carta nos dice que recuperemos la pasión, que recuperemos el entusiasmo por nuestros proyectos. Tenemos que buscar nuevas oportunidades, nuevas visiones para impulsar nuestro éxito y nuestro crecimiento económico. El 8 de bastos invertido sugiere retrasos. Retrasos o obstáculos en la comunicación o en el progreso en tus asuntos financieros. Es posible que en estos momentos encuentres dificultades para avanzar en tus planes o para recibir noticias importantes relacionadas con tus finanzas. Esta carta, de igual manera, nos dice que mantengamos la calma, que mantengamos la paciencia mientras solito, solito, solito se resuelven todas estas situaciones que nada más tienen que ver con el universo. Vamos a pasar con la salud. Tenemos al 5 de espadas, al 4 de los oros invertido y a la reina de copas. Muy bien. El 5 de espadas indica conflicto. Es una carta bastante buena. Es una carta que nos indica desafíos en el ámbito de la salud. Pero, ¿qué tipo de salud? La salud mental. Puede que te encontrás en un momento de situación en la que te sientas derrotada o derrotado o capaz que abrumado por pensamientos negativos o autocríticos. Esta carta te está diciendo que enfrentes tus miedos y tus preocupaciones con valentía y capaz que buscar ayuda y apoyo para superar estos obstáculos puede ser una opción. El 4 de los oros invertido cuando aparece esta carta así nos sugiere una liberación de restricciones una liberación de limitaciones que te impusiste sobre ti mismo sobre vos mismo. Es posible que estés aprendiendo a soltar el control y a permitirte ser más flexible en tus hábitos y tus rutinas. Esta carta nos anima a abrirnos a nuevas formas de cuidar nuestro bienestar físico y nuestro bienestar emocional. Y por último tenemos a la Reina de Copas. La Reina de Copas sugiere confianza sugiere autoestima sugiere autoestima en la capacidad para cuidar de nuestra salud puede que te sientas en este momento motivada o motivado y con energía para tomar medidas positivas en tu bienestar. Esta carta nos anima a seguir por ese camino a reconectarnos con nuestra fuerza interior y a confiar en nuestra capacidad para sanar y revitalizarnos y revitalizarnos sobre todo nuestra salud emocional. Tenemos que tomar ese mensaje que obtuvimos en un principio con el 5 de espadas y buscar un camino que nos ayude para sanar para revitalizarnos para lograr ese bienestar que siempre queremos. Ese bienestar esa buena energía esas buenas vibras esa buena onda. Bueno como siempre muchas gracias por escucharme espero que este espacio les haya sido dado menos. Les repito me encantaría escucharlos leerlos en la caja de comentarios ahora si esta lectura resonó con ustedes así que como siempre esta es una lectura que pueden ver como guía pero lo único que tiene la capacidad de cambiar su propio destino son ustedes. Yo soy Germán Rodríguez bendiciones para todos y cada uno de ustedes.